Pedro, ahora que mencionamos los niños y de cuidados, me gustaría que me hablaras un poquito de tu familia, tus hijos. ¿Cómo anda eso por tu vida? ¿Qué ha significado para ti poder formar esta familia que tenemos? Hombre, para mí mi familia es lo más importante. No hay nada más importante. Y yo además he tenido la suerte de mi compañera, es mi manager y nosotros tenemos, como quien dice, una empresa familiar. Y esto además nos permite compaginar la vida familiar con la vida profesional. Como nosotros no dependemos de nadie, sino de nosotros mismos, podemos ir adaptando nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. Y para mí, digamos que si hay dos cosas importantes en mi vida son mi familia y mi trabajo, mi profesión. En la República Dominicana, y creo que en gran parte de España también, estamos viviendo constantemente el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra la mujer, incluyendo números altísimos de muerte. ¿Qué tú opinas de eso? Hombre, yo escribí, trabajé un disco entero hablando sobre la discriminación de género. Dentro de ese disco había una canción en concreto que hablaba sobre el maltrato a la mujer. El maltrato a la mujer es uno de los temas más dramáticos, por ejemplo en España, porque hay muchas muertes. El hecho de la muerte es una conclusión final, lo cual no significa que aunque no haya una mujer muerta, hay un nivel de maltrato psicológico y de maltrato moral a las mujeres muy grandes. No hace falta llegar al extremo de matar a una mujer para maltratarla, para negarle sus derechos, su igualdad. Para mí es un tema importantísimo. Es un tema importantísimo y es un tema que afecta, pienso que no debe haber ningún país en el mundo que esté libre de eso. Lo importante es que tomemos conciencia de esa cuestión y además la denunciemos abiertamente. Me preguntaban hace diez días, un periodista con el que hablé aquí en República Dominicana, y decía como... Yo creo que en realidad son temas con los que hay que tener lo que llamamos tolerancia cero. Y creo que las dos vías más importantes es por un lado hacer todo políticas y leyes de protección absoluta a las mujeres y por otro lado hay que hacer una persecución tajante de los maltratadores. Hay una parte que también tiene que ver con una educación. Creo que hay que ir a la raíz y hacer una educación, educar a la ciudadanía en la igualdad, a los niños pequeños. En España, por ejemplo, nos encontramos con que de repente los adolescentes son más machistas y más maltratadores que mucha gente de mi generación, por ejemplo. O sea, que lejos de erradicar el tema, se está dando que las nuevas generaciones vienen... Ahí hay una confluencia de muchas cosas, la televisión, la publicidad... No sé, hay cosas incluso muy sutiles. Que se dan todos los días en el tratamiento, de los medios. Pero bueno, yo creo que eso es algo que hay que atajarlo con absoluta radicalidad, tolerancia cero. Porque es un tema muy serio. Yo pienso también que hay una parte que se da en la propia casa. Que los padres establecen desde pequeños la diferencia. Claro, claro, esto es así. Si tú tienes hijos e hijas y a las hijas, por ejemplo, las obligas a hacer la cama. Incluso hacerle la cama a sus hermanos varones. Esto, todo empieza por ahí. Si no hay una educación en la igualdad absoluta, efectivamente, lo que hacen los chicos es reproducir un rol y las mujeres reproducir otro rol, ¿no? Y entonces el tema no termina de acabarse nunca. No, no. El final muchas veces es este tan dramático, ¿no? De las cifras que hay de mujeres que son asesinadas, ¿no? En su propia casa. Entonces, bueno, es un tema bastante dramático, creo yo. Pero bueno, por lo menos siento que es un tema del que se empieza a hablar. Porque igual hace unos años ni siquiera se hablaba, ¿no? Y ahora ya se empieza a hablar, se empieza a tomar conciencia, se empieza a denunciar. Y por lo menos ese será el principio de algo, ¿no? Hay una, yo creo que hay una canción tuya que se llama Quiere. Ella quiere, ella solo quiere que la quieras. O sea, yo creo que esa canción de arriba abajo expresa tu manera de ver el tema de la mujer. Pero además es como una lección. Porque realmente cuando las mujeres oímos esa canción, sabemos que eso es exactamente lo que queremos. ¿Cómo te llegó a esa canción? ¿Por qué lo escribiste? La verdad es que no recuerdo exactamente la motivación que me llevó a escribir la canción. Pero bueno, es una canción que habla de la delicadeza. Habla una canción que habla de relacionarse desde la libertad de las dos personas. Desde el respeto. Y sobre todo, insisto, la delicadeza. Uno con la persona a la que quiere solo tiene que escucharla, dejarla vivir y tratarla con cariño. Esto lo digo con respecto a tu pareja, con respecto a tus hijos, con respecto a tus semejantes en general. Gracias. Gracias. Gracias.